Hola Scorpio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Scorpio Estás prácticamente parado sobre una mina de oro Una muy buena oportunidad está a tu alcance Quizá por una visión cortoplacista a veces que debes desterrar No te percatas de el poder que tienes Entonces hay que apostar por el largo plazo Hacer planes ambiciosos, pero por sobre todas las cosas Detectar y proteger las oportunidades que nadie más ha percibido Cosas muy buenas vienen para ti en cuanto a dinero Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Scorpio Esta semana novios, enamorados, esposos Por una pelea leve, por una cuestión insignificante La relación no debe estar en peligro Permitir algo así sería un absoluto despropósito Un desperdicio de tiempo, energía, sentimientos Si eres hombre Creer que la relación está cada vez peor Es algo que no le hace ningún favor a ninguno de los dos Y no digo que no haya problemas O que haya que tapar el sol con un dedo O que uno haga como que no vio ni escuchó nada Claro que no Hay que ser realistas Pero también optimistas en grado sumo Porque cosas peores han superado en el pasado Y esto, francamente, es nada Si eres mujer Pequeños nubarrones Nada importante Nada como para que la relación realmente esté en la picota ¿Por qué sentir eso? ¿Por qué creerlo? Hay que ver siempre el vaso medio lleno Nunca medio vacío Y por más cosas que estén viviendo La verdad es que están en una posición inmejorable Si se comparan con las vidas de otras personas Claro, es un ejercicio que no hay que estar haciendo todo el tiempo No hay que dedicarle energía Pero baste por ahora para convencerse de que en verdad tienen futuro como pareja Trabajador dependiente profesional de Scorpio esta semana Cometerías un tremendo error si pretendes desarrollar actividades por encima de la autoridad de tus superiores ¿Cómo crees tú que podrían defenderte de esto? ¿Cómo crees que podrían estar de acuerdo? Hay un límite para todo No lo cruces No saltes esa barrera Por más que te parezca que esto va a servirle a la organización Al final no sería así Y recibirías muy pocas muestras de gratitud Por el contrario Solo sigue las reglas entonces Solteros de Scorpio Esta semana aquellos que están solos que no tienen pareja De un momento a otro sin aviso previo alguien aparecerá en tu vida Por lo que no debes descartar ningún tipo de reunión o encuentro con terceras personas Si eres hombre Hace buen tiempo que parece que no te dejas ver en ciertos círculos Eso desde ya es un error Porque lo único que hace es alimentar tu soledad obviamente Sal fuera Que todos se enteren que aún existes Porque cuando se perciba esto Alguien que conoce tu situación Te introducirá en nuevos círculos Si eres mujer Gran dicha Intensa felicidad Pasiones que te desbordan Todo eso habrá para ti Que por ahora no lo ves Bueno Es así la vida Nos sorprende a cada paso Tú lo único que tienes que hacer es Sumarte No negarte a nada Seguir la corriente Luchar contra tus propios temores Porque al sentirte totalmente confiada Impactarás a una persona especial Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar